Tos, dificultad para respirar, silbidos en el pecho. Esas son las señales del asma, una enfermedad cuyo solo nombre pone en alerta a muchos. Es más, en la última década, la Organización Mundial de la Salud ha registrado un aumento de casos, especialmente en niños. ¿Pero qué es exactamente el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza porque existe una obstrucción del bronquio. Y al haber una obstrucción del bronquio, eso produce mucha inflamación. Los síntomas son principalmente tos, falta de aire, silbidos en el pecho. Sobre todo estos síntomas empeoran de noche, de 12 a 6 de la mañana. Otra de las formas que uno ve es que los pacientes cuando corren o se ríen mucho, tienen mucha tos o les cuesta respirar. Para Gael el asma empezó a los 3 años y para sus padres fue un verdadero dolor de cabeza dar con el diagnóstico. Muy feo, porque cuando tosía era una tos ronca y me raspaba la garganta. O sea, los demás a veces me molestaban y yo no, me ponía triste obviamente. O sea, se separaron de mí. Como que ese niño nos va a contagiar. Era un moqueo constante que empeoraba con el viento. Tenía mucho lagrimeo, como tapados los ojos y siempre estaba lagrimeando. Empezó a tener una tos que no se la pudo quitar durante unos 6 meses. Sentíamos que se enfermaba mucho, pero nos decían que era normal. Esa es una de las características más difíciles del asma. Sus síntomas se confunden con los de otras enfermedades y no es tan fácil diferenciarla. Es difícil definir porque la enfermedad se puede confundir con muchas otras patologías. Entonces, el asma a veces puede ser llamada bronquitis asmática, puede ser llamada infección, puede ser llamada hipersensibilidad, puede llamarse broncoespasmo. Es decir, una definición exacta de asma bronquial o un diagnóstico exacto de asma bronquial se consigue luego de analizar muchos parámetros para no cometer el error de confundir otras patologías que también se presentan de una manera similar en cuanto a sus síntomas. La presencia del asma varía de país a país, dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas. Se puede presentar a cualquier edad, aunque es más frecuente en niños y los varones son más propensos a sufrirla. Su origen se encuentra en la herencia genética, pero su desarrollo dependerá del entorno. Este factor genético se localiza en el cromosoma 11 y las personas que heredan ese factor genético no hereda exactamente la misma enfermedad, pero sí hereda la predisposición. Las enfermedades, si es que es rinitis, si es que es tos alérgica, si es que es asma bronquial, si es que es urticaria, vendrán dadas de acuerdo a lo que ese niño se vaya exponiendo en el transcurso de su vida. Uno tiene que saber que existen dos tipos de asma, un asma que es alérgica y un asma que es no alérgica. Hablemos de asma alérgico, a veces si los dos padres son alérgicos, a más o menos tiene un 60% de chance de que el niño también salga con alguna alergia y dentro de esas puede estar el asma. Y cuando uno habla de ese tipo de asma no alérgica, en eso están incluidos los virus. Ya se ha demostrado que un niño pequeño, durante los primeros dos, tres años, esos chicos que tienen muchas infecciones virales, si uno no controla bien eso, tiene a los seis años más chance de tener asma. Entre los tres y cuatro años de edad, el sistema respiratorio alcanza cierto desarrollo y eso permite a los médicos estar más seguros del diagnóstico. Si no se controla a tiempo, esta enfermedad puede complicar a una persona de por vida. Marta tiene 55 años y convive con el asma desde que tiene memoria, pero no fue sino hasta hace unos pocos años cuando la diagnosticaron adecuadamente. Marta tiene que ser una persona de la gente, pero no lo hacía. Yo me ahogaba, yo no podía respirar y me chillaba mucho el pecho. Mi mamá me trató con muchos remedios caseros, tortillas de los huevos de tortuga, me hacía, me daba huevo de angelote, me hacía esos negritos tilingo en consume. se mejoró un poco pero no se me quitó nunca siempre uno cuando habla de asma bronquial tiene que tratar de determinar cuál es la severidad del asma es como cuando uno le dicen usted es hipertenso que tienen que tomar la presión y decirle mire su hipertensión es leve moderado severa en el asma es igual yo como sé si mi asma es leve moderado severa haciéndole un estudio que se llama espirometría siempre esto tiene que tener un valor de menos de 25 para decir que nosotros ya la inflamación ha disminuido este aparato nos ayuda a determinar si seguimos manteniendo a los pacientes con el corticoide o ya le podemos disminuir ella la vez pasada tenía mucho más tenía 120 ahora está en 40 debemos mantener la medicación el tratamiento farmacológico lo determina cada especialista con base en los análisis especializados la historia clínica y la gravedad del asma aquí se distinguen dos tipos de medicinas las que sirven de rescate ante un ataque y las que combaten la inflamación de los bronquios sin embargo esto no es efectivo si no se reduce la fuente de la alergia de base la mayoría de ocasiones se trata de unos arácnidos diminutos que afloran en el polvo y la humedad los llamados ácaros combatirlos puede ser un verdadero reto isabelita los 17 días de nacida ella tuvo una crisis de bronquiolitis entonces tuvo que ser internada en el hospital posterior a eso empezó con este frecuentemente las enfermedades de gripe respiración se taponaba la nariz y además era el silbido ronquidos en la noche y las toses frecuentes posterior a eso pues fueron las evaluaciones de las alergias si es alérgica al polvo al frío a la humedad entonces ahí el doctor nos indicó que sí que era asma y pues empezamos con los inhaladores tuvimos que cambiar varias rutinas de de nosotros en casa no podemos nosotros normalmente no no salimos muy de noche o cuando hace mucho mucho frío tratamos de tener cortinas un poco como material plástico para poder ser limpiadas mejor los muebles también lo mandamos a hacer con una tela especial que nos ayuda que no haya mucho lo que no atrape polvo y sea la limpieza igual más fácil los colchones igual tuvimos que comprar uno antiácaros hipoalergénico empezamos a comprar juguetes de plástico igual de limpieza todos los días tenemos que limpiar el polvo al principio si nos costó un poco adaptarnos a esto pero poco a poco vimos que iba dando resultados tanto el control del ambiente y el tratamiento con medicinas ayudarán a aplacar los síntomas del asma sin embargo hay una tercera fase del tratamiento que podría mejorar aún más el panorama finalmente tenemos un tratamiento que se llama inmunoterapia la inmunoterapia es simplemente exponerle al paciente a pequeñas cantidades del alergeno al cual es sensible para ir logrando una tolerancia es decir si el niño es alérgico al ácaro y vamos administrándole pequeñas cantidades de extracto de ácaro progresivamente hasta lograr una tolerancia el niño definitivamente superará esa alergia las alarmas en casa deben prenderse ante los primeros síntomas eso puede ser la diferencia entre curarse a tiempo o sufrir de asma toda la vida el paciente cuando es niño si se cura lo que sí debemos tener claro es que mientras más grande es el paciente incluso si pasa a la adolescencia ya es muy difícil que ese sistema inmunológico se modifique y el paciente pasada la adolescencia o si es diagnosticado en edad adulta tendrá que aprender a convivir con su alergia y solo con medicamentos que controlen sus síntomas